Sueñas, sueñas, despiertan la tormenta De dejar a un lado todas tus barreras Ojos, son esos ojos primavera Que me dicen todo cuando los estoy observando Entro en un mar de ficción Buscándote, queriendo estar junto a vos Suave, suave es el camino Me quiero fundir en él Y no volver más Labios, son esos labios de acero Donde se para el tiempo No me puedo despegar, no Entro en un mar de ficción Buscándote, queriendo estar junto a vos Sabes que nadie te va a querer ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hago yo? Entro en un mar de ficción Buscándote, queriendo estar junto a vos Sabes que nadie te va a querer ¿Cómo lo hago yo? 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 ¡Gracias!